Le damos la bienvenida al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Andrea, Víctor, nos saludamos acá en la 530. Un gusto. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, bueno, muy bien. Muy preocupados, como la mayoría, ¿verdad, Adolfo? Gracias. Por supuesto, es un momento delicado este y queremos saber cómo lo está observando usted con su experiencia, ¿verdad? Con su experiencia militante y, bueno, nos resulta muy valioso. La economía realmente estamos muy dependientes de la economía especulativa y no productiva. No puede ser que el dólar, parece que es el dios en otro tiempo, suba y baja en minutos. Es más la acción psicológica que la realidad de la economía. Entonces, la economía es especulativa. El cambio de ministro, bueno, se veía venir porque, lamentablemente, Guzmán no pudo frenar la inflación, que es provocada también por los grandes capitales, ¿no? Y hasta se habla de un golpe de Estado económico, como se le hicieron a la de la Rúa. Creo que esto es grave. Hay que fortalecer las instituciones y pensar en una economía que realmente beneficie al pueblo. Ustedes, no sé, se acordarán que en un momento en la Argentina, el peso argentino, el millón de dólares, era corriente. Hasta la persona más pobre en Argentina era millonaria. Pero una botella de leche le salía a 300, 400 pesos. Claro. No, es así. Entonces, hay un despropósito y el gobierno tendría que tratar de frenar ese proceso inflacionario. Mira, así muy brevemente le voy a dar una experiencia que la viví siendo chico en la época de Perón. También quisieron hacer lo mismo y Perón entonces recurrió a los movimientos sociales y puso camiones en los barrios con alimento, bolsa de un kilo, de dos kilos, harina, también botellas de aceite. Y entonces la gente compraba eso a precio de dos veces por semana iban a los barrios. Y eso hizo caer los precios, los precios especulativos. Pero hoy cualquier persona que va a comprar un día, digamos, pan, al día siguiente el pan no muentó. Esto no puede seguir así. Tiene que haber un control del Estado y tiene que hacer con firmeza. ¿Pérez de Quibel, a usted le genera expectativa este cambio de ministro? Mira, yo la conozco a Batates, ella era ministra de la provincia de Buenos Aires. Hizo, bueno, dentro de las posibilidades hizo una buena administración de la economía y esperemos que tenga posibilidades para revertir esta situación. Ahora esto no se da solo en Argentina. La especulación financiera en este momento está golpeando también a los países europeos. No hablemos de América Latina, que estamos en una situación semejante. Ahora, la política del Fondo Monetario Internacional es de ajuste a capitalización y privatizaciones. Y estar empujando al gobierno a rendirse ante esta imposición. Sería bueno, nosotros lo intentamos con Juzmán, por la deuda externa, que es una deuda externa, de los pagos. Hay indicadores que hay que tomar en cuenta. El mismo Macri, si ustedes recuerdan, dijo que el crédito del Fondo Monetario Internacional fue destinado a salvar bancos. Sí, lo recordamos. Lo recuerdan. Y nosotros no tenemos las evidencias por el secreto bancario. También los capitales que salen del país. Es una fuga de capitales que ha ido por lado un freno. Y con eso se tendría que regular y financiar para terminar con esto del Fondo Monetario Internacional. Porque no puede ser que una deuda externa condicione la vida del pueblo que lo someta al hambre, a la marginalidad y a la pobreza. Eso no es democracia. Entonces, hay que dialogar, sentarse a ver cuáles son las alternativas. Incluso no solo en la deuda externa, sino en el comercio. El otro día tuve una formación de médicos que me decía que los niños actualmente que no toman leche les produce deficiencia de crecimiento, no solo físico, sino también intelectual. Entonces, esto debe controlarse. Todos los niños deben tener acceso a la alimentación básica. Y eso es una responsabilidad del Estado, pero el Estado no lo puede hacer solo sin la ayuda del pueblo. Y la otra cosa que me preocupa son las internas. Por favor, déjense de las internas y hacerlo público porque eso no ayuda. En este momento hay que tratar de fortalecer las instituciones del Estado y las instituciones sociales que trabajan por el bien común. Esto es lo que estoy viendo en este momento, pero cuando uno ve la situación de América Latina, yo estoy en contacto con muchos países de América Latina. La situación es semejante porque tratan de imponerles mecanismos para apropiarse de los bienes y recursos del pueblo. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo le va? Hola. El director le habla. Dos cosas. Primero voy a ir por un lado de lo que venimos hablando, de lo político. Y después quiero que nos cuente algo respecto a la muestra de pinturas que presentó usted hace unos días y que sé que además ayer se inauguró un mural con una réplica de una obra que usted le regaló al presidente de la Nación. Pero primero vamos con el tema de una discusión que también estuvo planteada en estos días y que de alguna manera es tangencial a todo lo que ha venido ocurriendo y es el tema del manejo de los planes sociales y quiénes deberían estar a cargo y qué es lo que está pasando en la base, en los beneficiarios con el tema de los planes sociales. Decía, por ejemplo, la vicepresidenta que se termina generando muchas veces un enfrentamiento entre pobres por la discrecionalidad con que algunos punteros barriales manejan esos planes y aquellos vecinos también pobres que ven esta situación y que ellos no pueden acceder a los mismos. Así es, sí. Tiene razón Cristina al señalar eso. La asistencia es buena, es necesaria en determinado momento. El asistencialismo es mal sano, porque genera la dependencia y es lo que acabas de señalar, la dependencia. Entonces, nosotros hemos tratado de acercar proyectos como la reforestación de bosques nativos en el país para que la gente tenga un trabajo genuino. Esos planes sociales deben hacer parte de un salario genuino en cada provincia. Bueno, se lo presentamos a Juan Cabendíe y directamente lo cajoneó y no contestó. Esto también lo tengo que decir. Totalmente. Porque hay posibilidades de encontrar alternativas para que en cada provincia se pueda. ¿Qué es un plan de reforestación? Primero, el clima. Después, recuperación de tierras áridas y trabajo genuino para la gente. El otro, los tambos. Los tambos deben recrearse y no estar dependientes de dos o tres grandes empresas que le pagan una miseria y que no llega la leche, como ya lo señalé, a los niños provocándoles dificultades de crecimiento a ellos. Entonces, esto hay que tratarlo. No solo es un problema político, es un problema social y sanitario. Entonces, hay posibilidad de salir a esto. Una de las cosas que es importante tener presente, terminar con disentín. No la salida de capitales como también el contrabando. La Argentina está en condiciones de nacional la empresa que pase a manos nacionales y regular también lo que es el comercio de granos. Cuando en el mundo se está produciendo una gran escasez de alimentos. Esto la misma Naciones Unidas, la FAO, lo está señalando. Y hay que ver de qué manera la Argentina está en condiciones de producción para alimentar a gran parte del mundo. Pero esto no está en los planes de desarrollo para ir superando esto, ¿no? Esperemos que cambien. También tenemos los casos de la megaminería, que se llevan todo, incluso con declaración jurada, y dejan la pobreza y la contaminación de los ríos en muchas provincias. Entonces, hay que tener una mirada más holística, más integradora, para ver cómo se puede luchar para avanzar, porque eso también son derechos humanos como derechos de los pueblos. Adolfo, otra de las discusiones que está planteada es ver la alternativa a esto de un salario básico universal. ¿Cómo ve usted esa iniciativa de la creación de este mecanismo? Claro, si hay un salario básico universal, debe haber estabilidad. Porque si no, ese salario al poco tiempo vale la cuarta parte. Por eso digo que hay que ver hacia dónde apunta la economía, ¿no? La economía tiene que tener como objetivo central la necesidad de los pueblos y no la especulación financiera. Entonces, romper esa barrera requiere de la acción directa del pueblo y de un gobierno que plantee con criterios muy claros la necesidad de transformar la situación general del país. Adolfo, lo escuchaba con atención y pensaba en otra cuestión que hoy por hoy ya se está, no sé si debatiendo es la palabra, pero sí está presente en el debate público, en la escena, que es la posibilidad de la movilización popular para, obviamente, exigir y, en otros términos, apoyar algunas de estas cuestiones que usted está señalando, ¿verdad? El tema de la relación con el FMI, la necesidad de atender a las personas que hoy por hoy están pasando peor en la Argentina. ¿Qué pasa con esto, con la posibilidad de movilizar en este momento? Se está movilizando hace tiempo, mirá, hace 30 años con el, como se llamaba, este economista que presentó que, mirá, hay, este, bueno, no me acuerdo ahora el nombre, que el juicio contra la deuda externa, Olmos, Alejandro Olmos, ¿no? Alejandro Olmos, trabajamos muchísimo con esto, pero siempre fueron pateando para adelante el problema de la deuda externa, ¿no? Y esto hay que encararlo, lo que la movilización tiene que ser el diálogo, el diálogo abierto, de tratar de hacer aportes concretos para salir de esta situación. Y eso sería bueno que el gobierno lo tenga en cuenta, abrir la asistencia de diálogo. Hoy, ¿saben? Con Guzmán intentamos varias veces y no logramos una sola reunión para tratar la problemática de la deuda externa. Bueno, con Batakis tal vez tengan esa oportunidad. Sí, creo que sí. ¿No? Sí, la conozco, hemos estado en la provincia, con la comisión provincial con ella, hemos dialogado y le deseo lo mejor. No, que puede haber y habrá que apoyar para que se encuentren alternativas a la situación actual. Pero hay que terminar con la especulación financiera. Bien. Adolfo, Víctor recién le preguntaba sobre la muestra de pintura. Bueno, mira, yo hace 50 años que no expongo mis obras. Y eso me pongo a pensar, ¿por qué? La militancia, la cárcel, el exilio, el trabajo en América Latina, lo fui postergando. Pero eso no significó que dejé de hacer arte, ¿no? He hecho monumentos en Conbarro, en el pueblo de mi padre, en Barcelona, también murales en Ecuador, y hay muchas obras por Japón, por la India, América Latina en especial. Entonces me convenció Lucy Matos, la representante del museo que lleva su nombre, en hacerle una muestra. Y son 40 obras de distintas épocas. Hay algunos dibujos en tinta, de chico. Me acuerdo cuando vimos al taller de Quinquela Martín. Nosotros íbamos dibujando y comíamos talladines en el estudio de Quinquela. Después la formación académica en Bellas Artes, y un trabajo de muchos años. Hay, en la Casa de la Santa Cruz, hay un mural de 10 metros por 3 metros. En Ecuador, en la Catedral de Río Bamba, un mural para los pueblos y los mártires de América Latina, de 8 metros por 5 metros de altura. Y así he tratado de regalar a los pueblos algunas expresiones de arte. La obra, ¿no? Y ahora, bueno, está esta muestra de distintas épocas, ¿no? ¿Dónde podemos ver la obra? Está en el Museo Lucy Matos, en la Avenida Libertador, al 17.400, en Bécar. Bien. Así que ahí pueden ir, acabo de regresar de ahí. Y bueno, hay tiempo. Hasta el 16 de octubre. Hasta el 16 de octubre. A ver si está bien el horario que tengo yo, Adolfo. Miércoles a sábados, de 11 a 19, y domingos de 10 a 18. Así es, sí, sí. Fantástico. Están haciendo, hay bronce, madera, mármoles, y después pinturas de todas las épocas, ¿no? Así que bueno. Bueno, nos alegramos mucho y lo felicitamos por esta iniciativa. Por supuesto que está muy bueno que todos y todas podamos ver la obra, ¿eh? 50 años de trabajo. Muy bien, gracias. Bueno, le mandamos un abrazo y gracias por la nota. Gracias.